No, 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 no Como el calor de la mañana Como un dolor que queda dentro de tu alma Es que hay un sol y una luz dentro de ti Caminando va, me lleno, déjalo salir Mi espejo, vivo esclavo de mi reflejo Tú vas rumiando puro sentimiento fijo Si hagas un trago, creo que voy aquí con añejo Me dice, cámpame, como habla lo pendejo Estoy yo de la luz que sale toda fuga de ti Te está quemando el cuerpo, se muere por salir Y si no sabe cómo, nena, hay otro modo de Calla, escucha, gara, tura, toma, si te sube, tura Como el calor de la mañana Como un dolor que queda dentro de tu alma Es que hay un sol y una luz dentro de ti Caminando va, brillando, déjalo salir Dejalo salir Nena ya no va a poder parar La culpa es solo tuya Es que soy tuya And we don't take us through the night Es que soy tuya 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 Y ojalá no supiera que sabe Es que yo era mi reflejo Te esclavo de ese reflejo Girl, es que tú era mi reflejo Y esclavo de ese reflejo Girl, es que tú era mi reflejo Y es que yo 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 era mi reflejo Como el calor de la mañana Como un dolor Te quedas dentro de tu alma Y que hay un sol Y un luz dentro de ti Caminando Va brillando Déjalo sentir Bebé and we don't take us through the night Come the heat Con el calor de la mañana And we don't take us through the night And we don't take us through the night Hello, thank you Look bros Gracias por ver el video.